Gracias, buenas tardes. Unos 480 inspectores y mecánicos se encargarán de revisar las condiciones de las unidades de transporte de pasajeros. Esas revisiones se realizarán en 48 paradas interurbanas que se encuentran en el Distrito Nacional. Estaremos inspeccionando en 48 paradas, más de 75 rutas, 3.000 unidades y ahí estaremos verificando la presión de aire, luces, neumáticos, que los cristales estén en buenas condiciones, que el aire acondicionado esté bien de esos autobuses como establecen los contratos de rutas que se hacen con la OTTT. Además utilizarán stickers, afiches y brochures con orientaciones para el manejo con prudencia. La institución advirtió que los vehículos que no estén en condiciones podrían ser retenidos. Si está en malas condiciones, al igual que con los autobuses que estaremos supervisando, tendremos fuerza pública, tendremos un efectivo del ejército, de la policía, acompañándonos para detener la salida de ese autobús o detener la salida de esa motocicleta desde su terminal o su parada y evitar males peores. Este operativo Semana Santa sin accidentes 2016 iniciará el próximo martes a las 6 de la mañana y se extenderá hasta el jueves santo. Desde la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, Giselle Zorrilla, Mundo Visión.